Mush, Chicle, Arti y Misha son palabras que, si usted observa con atención, están en las paredes de los alrededores de la UCR. Se trata de las firmas que los grafiteros dejan en sus obras urbanas. Con imágenes figurativas o geométricas, estos artistas se manifiestan en los lienzos de concreto de Montes de Oca. El mensaje en realidad es bien amplio. Para mí lo importante en la plástica y en general en las artes es, digo, no le da un significado, pero en realidad tiene múltiples significados y se lo va dando la gente. O sea, vos lo ves y pensás una cosa, él lo va a ver y piensa otra cosa, yo lo hice pensando una cosa. Para mí en realidad no es tan importante como el mensaje ese, ¿verdad?, de que el concepto y todo eso, sino más bien lo que le puede sugerir a la gente. Este tipo de arte, a veces criticado e incomprendido, otras veces bien valorado, evoluciona y cada vez son más los artistas jóvenes que lo practican. Las ciudades están sobrepobladas de publicidad, sobre todo aquí en San José, ¿verdad?, hay demasiada publicidad por todo lado y la gente se queja de que esto se anda enrollando, pero no se quejan de que hay 40 rótulos de tal marca en todos lados y está demasiado presente todo el tiempo, ¿verdad?, es un poco una respuesta a eso. Yo creo que es más lindo tener un muro con estos colores que tener un muro gris, ¿no? Algunos mensajes llevan contenido crítico, otros solo quieren dar color a los muros vacíos. No solo me gusta, me encanta porque es una expresión de arte y es como una expresión de arte que ellos mismos, los grafiteros, le entregaron a todos, sin tener que ir a una galería uno puede llegar y apreciar y que las cambian, cambian a cada rato los grafitis. Ahora tenemos la parada azul con un montón de grafitis nuevos y esos grafitis que están súper lindos, súper locos. La UCR ha incorporado a los grafiteros en algunos proyectos comunales. Por ejemplo, aquí en la calle de la Amargura también forman parte de una iniciativa que pretende llevar arte y deporte a esta calle vecina al campus.